Hola a todos, bienvenidos a este N Cosas Número 64, Berto Romero. Es un mensaje personal para Berto, creo sinceramente que eres el puto amo. Sigo semanalmente tu programa de Nadie Sabe Nada, junto con André Buenafuente. Me encantó, repito, me encantó, repito, me encantó el trabajo que hiciste en Anacleto, agente secreto. Nos ha molado ese cambio de plano, eh. Bueno, y te preguntarás por qué he esperado hasta el número 64, que tanto te amo. Pues bien, porque con un 6 y con un 4, la cara de tu retrato. No, vale ya, que se acaben los tristes sobre tu nariz, díselo a Buenafuente. Por cierto, de Buenafuente hablaremos en el N Cosas Número 72. También soy muy 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 fan de tu consultorio y me gustaría ir a Live Motive y jugar una partida The Worlds contra ti en directo. Bajaré unos días en mayo a Madrid y me gustaría tener la oportunidad de conocerte. Y nada, si a ti también te encanta ver tu romero, comparte este vídeo con todos tus amigos, coméntalo, deja un like y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.